Gracias No doy una tío, me cago un diosho Tiene que salir, va a batir, va a batir Si saltan compañeros? Esa mierda que estaba en la cocina Caigo yo solo bro, no pasa nada, solo versus trio Te lo sabes Me llaman Twitch Flex Vale, caen dos por abajo El enemigo cae en la AI ¿Quién es? Nada, me he disparado todo Vale Bueno, te he menado Había uno campeando, verdad Y ya está Y ya está Caderas, hay ejemplos ¿Qué pasa? No los encuentro Está en el techo Está en el techo Uy, yo también te bajé A ver si asoma Tiro ya Abajo, hackeado No lo haces Leo, está un tiro Si, está en el aire Está abajo ya Sí, sí, está abajo No, pobre No muertes Estos van a caer atrás, ¿oíste? Porque ahí vas demasiado luz allá atrás, mira Blanco No veo No veo No, está aquí No, no Sí, ya ha comido mi betty también ahí dentro No, sí ¡Qué detenido! No, sí Espés Center Seguimos. Sorte los o captura el objetivo. Hay que ir. Voy a ir por la caja. ¿Oíste, Ledo? De arriba. Focable de arriba. Rodko. Voy a la AUK. Hay valores de puchilla ahí? Sí. Coche, coche. Roto, pero me reviento. Ha batido uno arriba, ha batido uno arriba. Toma el otro. Enmenas a dos, Ledo. Enmenas a dos, Ledo. Suben. Subo contigo. ¿Tienes silencio mortal? No. No tengo estos. Tengo un tío esperando. No somos, eh. Por el monte viene uno, que son los que te cazan seguro. Cuando esté ahí, avisa que es otro. Podés subir, podés subir por el ascensor. Ascensor, ascensor. El ascensor está libre. Vale, subo. Vale, vale, tranquilo. Estamos aquí. Vale, vale. Tranquilo. Estamos aquí. Tres cruzando, eh. Tres cruzando, eh. Pues lo atrás roto, el final está roto. Ahí hay otro. Está cayendo uno. Abatido. El otro que está cayendo. Va a researlo, rombo naranja. Es que no... Abatido. Muerto uno. Sí, el mío. Te falta el otro. Allí. Sí, por allí otro. Blanco. 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 Branco. 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 Un tiro. Nos disparan de izquierda. Disparen de izquierda, creo. De izquierda. Branco. 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 Vale. El otro está por aquí. El otro me está matando. No. no doy una tío, me cago en dios va tío, va tío ok, un poco molesto la verdad oh puta, nos teníamos que mover nosotros antes que él seguiste yendo gente aquí mueve, ahora tío tirate, tirate eliminado, disparan de derecha hay pichos de derecha, ahí va techo tiene gente atrás, métete en farmacia aunque ya los de derecha, los de derecha están corriendo hacia adelante el de bombero está craqueado aquí hay uno roto, detrás del coche hay gulag craqueado, otra vez el del coche no voy para atrás, no Pablo, no tengo por aquí, están adelante por el muro voy a farmacia, voy a poder cruzar más safe arriba están por el muro Pablo han cruzado, han cruzado, han cruzado ya, han pasado por ahí no tan lejos, por aquí por aquí 48 metros al frente, me salen dos están en, 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 aquí estoy subiendo a la torre pati, dos, uno muerto muerto tengo plata, se si quieres, puse por ahí voy a tirar balas y cojo totalmente cargado quiero fantasma, ya no la tengo porque acá no, no, no subí al edificio no, no subí al edificio aquí hay uno, bro aquí hay uno ahí hay uno, bro he estado a un tiro hago un tiro, bro que hace ahí campeando a ese tipo que hace campeando a ese tipo ahí no, no suena atrás tienes uno, Pablo ¿cuánto muerto? vale, el otro está aquí en el bus ¿me metes tú? nooo hay una dereita nooo nooo metes tú, hay muerto estoy muerto a dereito, tío ¡Ahí! ¡Estoy buena, Leo! ¡Ah! Sabía que estaba derechita, pero con un por detrás se me dijo que maté ¡Ah! ¡Que grande! ¡Ah! 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 Sabía que estaba derechita, pero con un por detrás ¡Ah! 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 ¡Ah!